lo más prudente posible pido permiso de los honorables concejales para que la ciudadana alcaldesa tome el derecho de palabra aprobado buenos días cuando la verdad habla, los perros se van, así de fácil buenos días, muy buenos días a todo el pueblo revolucionario pues, por supuesto, el concejal de la cobardía se va porque no le gusta escuchar la verdad así de fácil pero bastantes o varios hay aquí cuando faltan cojones de la burguesía apátrida y capitalista bueno camarada, buenos días un saludo pues revolucionario a todos los concejales y concejales de esta cámara esta cámara de la patria se quedó el bloque de la patria se quedó el bloque de la verdadera democracia donde nos escuchamos allí vemos como el concejal opositor cobarde, la callo del capitalismo se retira con dos personeros del fascismo porque cuando se le roba al pueblo es personero del fascismo y se retiraron porque simplemente no creen en la democracia esa es la oposición que tenemos esa es la calaña de oposición que tenemos donde no son capaces de escuchar la contraparte donde nosotros respetuosamente y en particular mi persona pues me he quedado aquí a escuchar sus opiniones y sus argumentos y ellos simplemente van a la cobardía pero no se le puede pedir pelas a los olmos en la mañana de hoy nos encontramos pues el pueblo verdadero el pueblo que defiende los intereses del pueblo porque solamente el pueblo salva al pueblo el saludo revolucionario también a nuestro partido socialista unido de Venezuela al gran pueblo patriótico a la UBCH a los LP a quienes nos escuchan en este momento porque por primera vez